¿Cuál crees que es la razón principal por la que este juego se vive con tanta intensidad? La misma afición, la misma afición es lo que dice todo, la rivalidad entre los clubes y la rivalidad en la porra Esto es desde fuerzas básicas, la verdad es que tanto América y Pumas siempre desde fuerzas básicas les enseñan eso, de que esta es una batalla finalmente deportiva La mejor afición de México siempre va a ser la de Pumas, el americano existe, la afición del americano existe ¿Marcador para hoy? 3, 3-0 por el americano Yo creo que 2-0 Pumas 2-0, 3-0 a favor, americano 1-0 América 2-1 en la América 2-0, 3-0, 3-0, 3-0, 4-0, 5-0, 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 5-0 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!